Hola pilateros, hoy os traigo una clase de pilates en casa para que podáis tonificar todo el cuerpo Si os ha gustado, dadle a me gusta al vídeo y suscribíos al canal para poder recibir más vídeos de este tipo Espero que os guste, vamos a por ello Empezamos sentados en el suelo, piernas cruzadas Si me cuesta mucho estar en esta posición, cojo un cojín, una manta doblada, una toalla o algo que me dé altura en el culete Y lo pongo debajo del culete para que las rodillas no sufran Una vez que estamos preparados, relajamos espalda, manitas encima de rodillas Y vamos a empezar con círculos con hombros Cogiendo aire, subo arriba, suelto, bajo redondito hacia atrás Círculos de paletillas hacia atrás Cojo, suelto, redondito atrás Y una más Cojo, suelto, redondito atrás Me quedo aquí, intento asegurarme que la espalda esté recta, que yo no esté echado hacia atrás Si estoy echada para atrás, necesito colocarme algo debajo del culete como os he comentado antes Relajo las manos, palmas se miran, hombros lejos de orejas Cogiendo aire, abro bien costillas, manos arriba, hombros lejos de orejas Cogiendo, subo, abro bien costillas Soltando, cierro suelo pélvico, abdomen, costillas Cojo aire, cojo aire arriba, hombros lejos de orejas Suelto, cierro suelo pélvico, meto abdomen, cierro costillas Una más Cogemos aire arriba Suelto suelo pélvico, abdomen, costillas Mantengo las manos en cruz, palmas hacia abajo Coronilla larga Cojo aire, alargando un poquito más hacia el techo de la cabeza Soltando, giro hacia el lado derecho, girando sobre mi propio eje Cojo, vuelvo al centro, hombros bien lejos de orejas Suelto, lado izquierdo Una más a cada lado Cojo, alargo bien coronilla Suelto, meto ombligo, voy hacia el lado derecho Cojo, alargo bien coronilla Suelto, meto ombligo izquierdo Vuelvo al centro, cogiendo aire Y al soltar, giro hacia la derecha todo lo que puedo Cogiendo mano derecha en el suelo Abro izquierda y saco pecho, saco culete Soltando, vuelvo al centro Y al centro Cojo aire y al soltar, giro a la izquierda todo lo que puedo Cogiendo apoyo mano izquierda y arqueo tronco Cojo, vuelvo al centro Suelto Cojo, alargo una más a cada lado Soltando el aire, giro todo lo que puedo Cogiendo apoyo y arqueo Sacando pecho, sacando culo, mano izquierda atrás Cojo, vuelvo Suelto al centro y última Cogiendo alargo coronilla Soltando, giro izquierda todo lo que puedo Cojo apoyo mano en el suelo Y arqueo Soltando, vuelvo Cogiendo centro Ya vamos calentando Desde aquí Llevamos las manos hacia adelante Y vamos a cuatro apoyos Si teníamos una manta o un cojín Lo retiramos O en el caso que nos molesten las rodillas Podemos mantenerlo debajo de las rodillas Colocamos las manos Debajo de los hombros Los dedos bien abiertos Y vamos a calentar un poquito muñecas Empujo bien con los dedos Hacia el suelo Cojo aire, voy atrás Suelto, echo un poquito de peso en manos Sin dolor Cojo atrás Tres veces Suelto, echo un poquito de peso Y los dedos bien activos Cojo atrás Activo Dedos y peso Delante Me he quedado a mitad camino De forma que las manos están justo debajo de los hombros Las rodillas debajo de cadera Meto bien barbilla Vamos a mover pelvis Vamos a hacer círculos con la pelvis Saco el culete hacia afuera Lo llevo hacia la derecha Meto culete Izquierda Hacia afuera Derecha Adentro Izquierda Y afuera Y ahora cambio la dirección Voy izquierda Meto culete Derecha Afuera Izquierda Meto culete Derecha Derecha Afuera Me quedo a mitad camino Y junto las dos rodillas Manos se mantienen abiertas al ancho de nuestros hombros Empujo bien con las manos contra el suelo Coloco bien mi barbilla Metito hacia el esternón Cogemos aire y soltando Estiro Pierna Derecha Atrás Mantengo aquí cogiendo aire Y ahora Al soltar Voy a ir con la cabeza a la rodilla Y con la rodilla a la cabeza Redondeando Una Cogiendo Abro atrás Miro al frente Abro pecho Suelto Redondeo Frente Rodilla Dos Cojo Atrás Pierna Miro al frente Suelto Redondeo Tres Cojo Atrás Vamos a por cinco Suelto Frente a rodilla Cuatro Y última Atrás Abro bien pecho Suelto Frente a rodilla Cinco Desde aquí Vuelvo con la pierna atrás Pero la dejo alineada a la altura de la cadera Marco bien el talón derecho Meto bien culete para que la espalda esté recta Y vamos a llevar hacia delante la mano izquierda Hombros lejos de orejas Cuello largo y aguanto Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bajo mano Bajo pierna Abro rodillas Dedos de los pies Juntos Y bajo Un segundín Frente al suelo Manos Alante Cojo aire Bien Abro costillas Suelto Relajo Y en la siguiente exhalación Vamos a subir Cojo aire Y al soltar Cuatro apoyos De nuevo Vuelvo a juntar Las dos rodillas Vuelvo a colocar Las manos debajo de los hombros Empujo con las manos contra el suelo Meto bien mi barbilla Cojo aire Cojo aire Soltando aire Pierna Izquierda Atrás Cogiendo aire Mantengo Y ahora Al soltar Rodilla Frente Frente Rodilla Cogiendo Miro al frente Abro pecho Arqueo Espalda Con cariño Sin molestia Suelto Frente Rodilla Cogiendo Abro dos Suelto Meto bien Ombligo Cogiendo Arqueo Tres Venga Dos más Suelto Meto bien Ombligo Cogiendo Cuatro Última Suelto Meto bien Ombligo Cogiendo Cinco Mantengo la pierna A la altura De la cadera Marco bien Talón Meto bien Ombligo Que la lumbar No esté arqueada Y subimos La mano Derecha Aguanto Ahí Diez Nueve Ocho Meto bien Ombligo Siete Hombros Lejos Y orejas Seis Que no caiga La cabeza Cinco Cuatro Tres Dos Una Bajo Mano Bajo Rodilla Coloco de nuevo Las rodillas Abiertas Al ancho De la cadera Y apoyo Un codo Y otro Codo En el suelo Los codos Tienen que estar Al ancho De los hombros Que caigan Justo debajo Del hombro Manos Alante Antebrazos En el suelo De los bien abiertos Mirada Entre codos Apoyo Los deditos De los pies En el suelo Cogemos aire Y vamos a ir a pirámide Con codos Cogemos aire Y soltando Elevo glúteos Y bajo Cabecita Entre brazos Cojo aire Flexiono De nuevo Suelto Arriba glúteos Dos Cojo Bajo Suelto Meto Ombligo Bajo Cabeza Tres Bajo Despacito Suelto Meto Ombligo Cuatro Con la última Bajo Despacito Suelto Meto Ombligo Cinco Y de aquí Manteniendo las piernas estiradas Cojo aire Y soltando Voy a tabla Con codos Aguantamos Ahí tabla Con codos Bueno Y desde aquí Llevamos el peso Hacia adelante Y hacia atrás Alante Hombros lejos De orejas Dos Cuidado con la cabecita Que no caiga Alante Tres Alante Meto bien Ombligo Alante Cinco Me quedo aquí Mantengo Y yo pongo Mano derecha En el suelo Mano izquierda En el suelo Pirámide Elevo bien Glúteos Flexiono Rodillas Levo talones Miro el espacio Entre mis manos Cojo aire Y soltando mano derecha Entre los pies O sea, pie derecha Entre las manos Perdóname Y pie izquierdo Entre las manos Relajamos Ahí cabeza Dejo caer Piernas flexionadas Cojo aire Y soltando Vertebra Vertebra Subo 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 Arriba Super Estamos en la parte De delante De la conchoneta Colocamos las piernas Abiertas Al ancho De nuestras caderas Y vamos a trabajar Zantada atrás Combinada Con zantada lateral Voy a girarme un poquito Porque desde aquí Lo vais a poder ver mejor ¿Vale? Desde aquí Tenemos las piernas abiertas Al ancho de cadera Colocamos hombros Atrás y abajo Alagamos coronillas Cogemos aire Y soltando la pierna derecha La vamos a llevar atrás Volvemos al centro Y la llevo al lateral Y vuelvo al centro Preparados Atrás Centro Al lado Centro Suelto Suelto Atrás Cojo Suelto Al lado Vuelvo La pierna izquierda Tiene que estar bien alineada Vuelvo Equilibrio Vuelvo Activo Bien abdomen En tres Arriba Al lado Vuelvo Atrás Con conciencia Arriba Al lado Vuelvo Última Atrás Arriba Al lado Vuelvo Me quedo aquí Mantengo pierna derecha Arriba Aguanto el equilibrio Hombros lejos De orejas Manitas En cintura Si os cuesta mucho Dentro de la colchoneta Podéis bajar fuera Que es más sencillo Aguantamos aquí Mirando un punto fijo Abrimos los codos Cogemos aire Y soltando Estiro la pierna de adelante De la derecha Una Flexiono Estiro Dos Hombros lejos de orejas A largo coronilla Tres Intentamos crecer Todo lo que podemos Cuatro Cojo Doblo Suelto Cinco A por ocho Seis A ver esa estabilidad Busco un punto fijo Meto bien ombligo Siete Última Ocho Doblo Y abajo Perfecto Espartanos Súper Vamos ahora Por la otra pierna Seguimos con piernas abiertas Al ancho de cadera Y ahora vamos a llevar La pierna Izquierda Atrás Y al lateral Cogemos aire Soltando el aire Pierna izquierda Atrás Vuelvo Vuelvo Al lateral Vuelvo Meto ombligo Atrás Vuelvo Activo abdomen Lateral Cojo Atrás Suelto Vuelvo Controlo bien la rodilla de apoyo Al lateral Vuelvo Tres más Atrás Vuelvo Lateral Busco un punto fijo Para tener estabilidad Atrás Vuelvo Lateral Vuelvo Ya por la última Atrás Meto bien ombligo Vuelvo Lateral Meto bien ombligo Vuelvo Y me quedo ahí Al aire Si me cuesta mucho mejor Fuera de la colchoneta Busco un punto fijo Pierna derecha Bien enredada Arsuelo Pierna izquierda Arriba Manos a la cintura Hombros atrás y abajo Coronilla larga Cojo aire y soltando Estilo pierna izquierda Y doblo Dos Doblo Tres Doblo Meto ombligo Cojo alargo Coronilla Suelto cinco Doblo Tres más Seis Doblo Siete Ya solo nos queda una Ocho Vuelvo Y Bajo Súper Volvemos a la parte de adelante De nuestra colchoneta Piernas abiertas al ancho De cadera Cogemos aire arriba Entrecruzamos los coditos Una mano abraza un codo Otra el otro Soltando vértebra Vértebra Bajamos abajo Relajo Cabeza Relajo Espalda Cojo aire y soltando Llevo el peso adelante Hacia los deditos de los pies Y dejo caer el cuerpo Un poquito más Cojo aire de nuevo Y soltando el aire Doblo rodillas Bajo manos Al suelo Palmas En el suelo abiertas al ancho De hombro Pierna Izquierda Atrás Pierna Derecha Atrás Tabla Estando aquí en tabla Junto los pies Atrás Bien marcando Talón Hombros lejos de ovejas Y meto bien Barbilla Cogemos aire Sacamos pierna derecha Soltando arriba Una Bajo Dos Manteniendo la tabla Tome el activo Tres Meto bien ombligo Cuatro Controlo barbilla en su sitio Cinco Bajo Seis Bajo Si a alguien le cuesta mucho Que la hago apoyando la rodilla izquierda Siete Bajo Ocho Bajo Nueve Bajo Diez Apoyo el pie Pirámide Relajamos aquí en pirámide Relajo cabecita Cogemos aire Soltando tabla de nuevo Quien necesite que apoye la rodilla derecha Quien esté bien Pierna izquierda Preparada Cogiendo aire Y suelto Una Bajo Que no quede la cabeza Dos Hombros lejos de orejas Tres Meto bien ombligo Cuatro Cojo Suelto Cinco Bajo Seis Bien activo el cuerpo Siete Recordad la barbilla Ocho Empujo con las manos contra el suelo Y última Bien Apoyo rodilla Apoyo rodilla Voy a sentarme sobre los talones Mano derecha al suelo Piernas Por el lado izquierdo Por el lado izquierdo Hacia delante Adelante Adelante un poquito el culete De forma que los pies se quedan fuera de la colchoneta Colocamos los pies juntitos aquí Manos Embarcan las piernas Palmas Se miran Cogiendo aire Bajo Redondito Lo que puedo Soltando Subo arriba Uno Bajo hasta donde puedo Sin que las piernas se muevan Cojo Bajo Suelto Subo arriba Dos Cojo Bajo Bien redondito Suelto Meto Ombligo Tres Las piernas no se pueden mover Nada Toda la fuerza nace del abdomen Suelto Cuatro Bajo Meto Ombligo Cinco Una rodilla empuja hacia la otra Bajo Suelto Seis Cojo Bajo Meto Ombligo Siete Y última Cojo Bajo Y me quedo Mantengo aquí Cinco Cuatro Tres Dos Una Quien pueda Sube rodillas Cinco Cuatro Tres Dos Una Quien pueda Estira piernas Cinco Cuatro Tres Dos Una Abrazo al pecho Descanso Pequeño Masajito En la lumbar Y relajo Aquí Muy bien Desde aquí Bajamos Los dos pies Al suelo Piernas abiertas Al ancho De cadera Manos A los lados Del cuerpo Vamos a juntar Las plantitas De los pies Apoyando Solo La parte Externa Del pie Si alguien Tiene Gince de tobillo O molestia Que lo hagas Con apoyo Normal Desde aquí Las manos Siguen en el suelo Las rodillas Se abren Pero no dejamos Que caigan del todo Sino que las controlamos Ahí un poquito Manos al suelo Cuello largo Hombros lejos De orejas Cogemos aire Y soltando Con el apoyo Solo el lateral Del pie Arriba Culete Cojo Bajo Suelto Meta Ombligo Dos Cojo Bajo Arriba Activo Tres Cojo Suelto Cuatro Cuello largo Hombros lejos De orejas Meto Ombligo Cinco Bajo Activo Bien Glúteos Seis Cojo Suelto Siete Cojo Meto Ombligo Ocho Venga Por diez Bajo Suelto Nueve Bajo Cojo Suelto Diez Me quedo aquí arriba Cogiendo aire Subo Mano Derecha Suelto Bajo Por la izquierda Cojo Mano Izquierda Vigilar Bien Barbilla Dos Derecha De nuevo Culo bien alto Arriba Bajo Izquierda Hombros lejos De orejas Arriba Y Bajo Despacito Bajo Culete Al suelo Sigo con este apoyo De piernas Manos detrás De la nuca Subo a mirarme El ombligo Cogemos aire Y soltando arriba Una Cojo Dos Cojo Meto ombligo Tres Hombros lejos De orejas Codos Ligeramente abiertos Como dirigidos Hacia las rodillas Cuatro Cojo Cinco Cojo Cuello Cuello relajado Cojo Mirada Al ombligo Cojo Ocho Cojo Nueve Cojo Y diez Apoyo en el suelo Manos al suelo Coloco ya los pies Abiertos Al ancho De las caderas Bien apoyados En el suelo Hombros relajados Cogemos aire Y soltando el aire Pierna derecha Al pecho Y al techo Soltando el aire Sin que se mueva nada La lumbar Bajo la pierna recta Cogiendo Subo arriba Una Suelto Meto ombligo Bajo Cojo Con mucho control Dos Suelto Bajo Cojo Tres Meto Bien ombligo La lumbar No se mueve Cuatro Bajo Suelto Cojo Cinco Barbilla Larga Bajo Arriba Seis Bajo Meto Ombligo Cojo Siete Y suelto Arriba Ocho Bajo Una vez más Suelto Dejo la pierna A mitad camino Desde aquí Mano derecha En la nuca Subo a mirarme El ombligo de nuevo Mano izquierda Preparada Cojo aire Y soltando Subo Tronco y pierna Una Cojo Dos Cojo Tres Mirada siempre al ombligo Cuatro Cuello relajado Cinco Bajo Seis Bajo Siete Bajo Ocho Y me quedo Cinco Cuatro Meto bien Ombligo Dos Una Bajo Y pierna Y pierna Al suelo Manos De nuevo Al lado Del cuerpo Palmas Hacia abajo Tobillos Rodillas Y caderas Alineados Pelvis Bien apoyada En el suelo Cuello largo Cojo aire Y soltando Pierna izquierda El pecho Y al techo Bien en punta Cogemos aire Arriba Soltando Bajo Antalón Sin que la lumbar Se mueva Nada Ejercicio De conciencia Cojo Subo Arriba Suelto Meto Bien Ombligo Antalón Cuello largo Cojo Arriba Suelto La lumbar No se mueve Cojo Arriba Meto Ombligo Cuatro Cojo Subo Bien en punta Movilidad De tobillo Suelto Cinco Cojo Arriba Meto Ombligo Seis Dos más Cojo Subo Suelto Siete Y última Cojo Arriba Meto Ombligo Ocho Me quedo a mitad Camino Colocamos la mano izquierda Detrás de la nuca Subo Mirarme el ombligo Mano derecha Preparada Para tocar la pierna Cojo Aire Soltando Una Cojo Subo Dos Mirada El ombligo Tres Lumbar Siempre apoyada Cuatro Ombligo dentro Cinco Cojo Suelto Seis Solo dos más Siete Cuello relajado Ocho Me quedo Cinco Cuatro Ombligo dentro Tres Tres Hombros lejos de orejas Dos Uno Descanso Y abrazo Súper Colocamos las manos abiertas en cruz Palmas hacia abajo No justo a la altura de los hombros Sino un pelín más abajo Conectamos bien escápulas y alargamos bien Barbilla Pierna derecha a caja Pierna izquierda a caja Las dos piernas bien juntas Y llevamos los deditos de los pies hacia las tibias Procuramos que la lumbar esté súper apoyada en el suelo Cogemos aire Alargamos bien Soltando Meto ombligo Y a la siguiente inhalación Cogiendo aire llevo las dos piernas hacia la derecha Los hombros no se separan del cuerpo Suelto Meto ombligo Lumbar bien apoyada en el suelo Vuelvo Izquierda Cogiendo Caigo Izquierda Mirada siempre al techo Soltando Meto bien ombligo Lumbar apoyada Que no se acquee en ningún momento Cojo Derecha Hombros bien apoyados Suelto Centro Clavo bien la lumbar Mete la barbilla Que no se escape Cojo Izquierda Suelto Centro Dos más Una a cada lado Cojo Derecha Vuelvo Metiendo bien ombligo Lumbar bien apoyada Y última Izquierda Vuelvo Al centro Colocamos las manos Los brazos a los lados del cuerpo Y las manos debajo del culete Piernas flexionadas Y vamos a hacer pequeños lanzamientos Con las piernas hacia arriba ¿Vale? En esta dirección Si yo no puedo más que esto Me las dejo flexionadas aquí Y subo Si puedo un poquito más Al lanzar Estiro piernas arriba Vigilar la barbilla Que no se vaya Cogemos aire Y soltando Una Bajo Dos Cojo Tres Controlo la barbilla Cuatro Bajo Cinco Bajo Seis Cojo Siete Venga ahí Ocho Dos más Nueve Última Diez Al pecho Abrazo Y descanso Bien Buen trabajo Desde aquí Quedamos solo con la pierna derecha Y estiramos la pierna izquierda En el suelo Flexionamos rodilla izquierda Pie izquierdo en el suelo Y el pie derecho lo colocamos encima de la rodilla izquierda Apoyamos bien la lumbar en el suelo Alargamos bien coronilla Manos en los lados del cuerpo Y cogemos aire y al soltar Con la pierna izquierda empujo hacia el pecho Una Cojo Suelto Meta ombligo Dos Lumbar en todo momento apoyada Suelto Tres Cojo Meta ombligo Cuatro Cojo Suelto Cinco Cojo Seis Cojo ahí estirando bien cadera Siete Lumbar apoyada Cuello largo Ocho Dos más Nueve Última Diez Me quedo aquí Y con las manos abrazo la pierna izquierda Si llego Si me cuesta mucho Puedo cogerme detrás de la corva Si voy más sobradito De encima Y ahí aguanto Alargo bien coronilla Relajo Hombros Y aguanto Una Cojo aire Abro costillas Suelto Dos Cojo aire Meto ombligo Tres Voy relajando las caderas Cuatro Cinco Cinco Suelto Cojo aire y soltando la pierna derecha hacia el pecho, una, y cojo dándole movilidad a la izquierda, dos, y cojo metiendo bien el ombligo, tres, vigilando barbilla, cuatro, cojo aire soltando, cinco, cojo, meto ombligo, seis, cojo, siete, tres más, ocho, voy soltando cadera despacito, nueve, y a por la última, diez, me quedo aquí y abrazo, si puedo solo hasta detrás de la corba, si puedo un poquito más, por encima de la rodilla, una vez estoy aquí, relajo hombros, relajo cabeza, y aguanto, cinco respiraciones, cojo aire, abro bien costillas, suelto, una, cojo aire, relajo, dos, voy soltando cadera, tres, cuatro, cinco, despacito, bajo el pie derecho, al suelo, abro las manos en cruz, palmas hacia arriba, cogemos aire y soltando el aire, llevo las piernas hacia el lado derecho, yo miro al lado izquierdo, tres respiraciones, cojo aire, suelto y relajo el tronco, una, cojo aire, suelto, dos, voy relajando la espalda, y cojo aire, suelto, tres, despacito, cogemos aire y al soltar volvemos al centro, dos piernas al pecho, me cojo detrás de las corbas, cojo aire y soltando arriba en un roll up, alargo las piernas delante, si no soy capaz de tenerlas estiradas con la espalda recta, las flexiono un poquito y los deditos bien dirigidos hacia las cibias, cojo aire, alargo bien manos y soltando voy a bajar a cogerme los pies, si no llego las doblo, pero tengo que acabar llegando, si no llego cojo una toalla o un palmerito para cogerme aquí, vale, si es aquí donde llego aquí y si es aquí aquí, cada uno a su nivel, cojo aire, alargo pecho al frente, todo lo que pueda y al soltar bajo hacia las piernas, relajo cabeza y aguanto, tres respiraciones, cojo aire, alargo coronilla y al soltar bajo un poquito más, cojo aire, hombros lejos de orejas, suelto, y cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, cogemos una vez más y al soltar relajo manos y vértebra, vértebra, despacito, 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 subimos, acercamos los pies al culete, manitas detrás, cojo aire, soltando, adelanto, rodillas, manitas, delante, mantenemos las manos apoyadas en el suelo, relajamos la cabecita, cojo aire y soltando, voy elevando, despacito, el culete, manteniendo las manos en el suelo, relajo cabeza, cojo aire y soltando, vértebra, vértebra, subimos despacito, subimos despacito, arriba, coloco hombros, coloco cabeza, entrecruzo deditos de las manos, cogiendo aire a largo, bien lejos, crezco, 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 y al soltar abro grande, grande, grande y relajo, respiro tranquilamente y me siento súper orgulloso de la clase que acabamos de hacer, muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, espartanos.